¡Ojo que el Barcelona ya estaría haciendo planes pa' la presentación de Griezmann! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional donde hay que hablar de nombres propios. Os traigo lo último sobre Griezmann, sobre Neymar, sobre Lukaku, sobre Icardi y sobre Matis de Elite. Vídeo repletito, pero antes de ir con él te recuerdo que te suscribas al canal si es que no lo estás para estar al día con lo mejor del fútbol internacional. Bueno, quería empezar hablando del tema de Romelu Lukaku. Prácticamente desde que fue presentado Antonio Conte se le ha relacionado insistentemente con el Inter de Milán como una petición del técnico italiano y según está informando la Gacheta de los Sport, esto podría estar más cerca que nunca ya que ha tenido lugar una reunión en Londres entre gente del Manchester United, que está de pretemporada en Australia, y gente del Inter para intentar llegar a ese traspaso. El tema es que el Manchester United estaría pidiendo por Romelu Lukaku los 75 millones que gastó hace tres temporadas. Vamos a ver si al final llegan a un acuerdo. El Inter de Milán no quiere pagar tanto y supongo que intentarán ayudar o intentarán utilizar en su beneficio el hecho de que el futbolista también se quiere ir al Inter de Milán. De hecho, hoy tampoco se ha vuelto a entrenar Lukaku, parece que tiene algunos problemillas físicos y ha estado en el gimnasio, pero lo que está claro es que está esperando una resolución de su situación. Si acaba produciéndose, por cierto, creo que es un delantero al que le puede sacar muchísimo el bueno de Antonio Conte. Lukaku yo soy de los que piensa que es un muy buen delantero, hay gente que piensa que es un bulto, que no vale para nada, que es un tronco, pero no, yo creo que es un buen delantero, que puede jugar a la contra, que la puede esconder, que tiene gol, ha hecho muy buenas temporadas, algunas en su carrera, y creo que Conte sinceramente le puede ir perfecto. Así que yo creo que sería un win-win para los tres, seguramente, porque en el United, más allá de que Solskjaer ha dicho que quiere quedárselo, está un poco estancado, él podría tener, además, un buen traspaso, porque podría dejar bastante dinero en Manchester y creo que encajaría muy bien en el Inter. Y me voy a quedar en Italia para comentaros unas declaraciones que ha hecho el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, en Goal, Italia. Ha hablado de dos nombres propios, especialmente Rodrigo Moreno, de quien ha dicho que lo quieren, pero que él prefiere quedarse en España, y de Mauro Icardi. Sobre Mauro Icardi ha dicho que no tiene ninguna intención de reunirse con Wanda Nara, que ya la conoció en su momento y que no tiene ninguna intención de reunirse con ella. Además, sobre Icardi ha dicho que no es una necesidad para el Nápoles. Aquí el tema de Mauro Icardi, y es que lo he dicho 80 veces en vídeos en este canal, que no sé si él no se da cuenta de lo que le está perjudicando en su carrera deportiva, tener a un personaje, o a una personaje en este caso, como Wanda Nara, como representante. Eso le privó la posibilidad de poder llegar a venir al Real Madrid. Parece que tampoco gusta en el Nápoles, y al final es que esto está pagando, insisto, la penitencia de tener a esta mujer, a esta persona en este caso, como su agente. Debería cambiar, él le ha dicho que no lo va a hacer, pero hombre, seguramente él tenga que hacer una reflexión. Con la de goles que está marcando, siendo el mejor o el segundo mejor delantero de la liga italiana, ¿por qué el Conte lo ha echado no más llegar y por qué tampoco lo quiere el Nápoles? Y ahora vamos a hablar del tema del fichaje estrella de la Juventus este verano, que es el de Matis de Elite. El otro día, Mino Rayola dijo que ya había un acuerdo entre el futbolista y la Juventus de Turín, pero todavía falta el acuerdo entre el conjunto italiano y el Ajax de Ámsterdam. Y hoy está diciendo Telegraph, el periódico más próximo al Ajax de Ámsterdam, que habría elevado a la Juventus su oferta de los 50 millones más bonus inicial a 67 millones de euros. Un número que está mucho más cerca de esos en torno a 75 millones que parece que habían acordado Barcelona y Ajax. Al Barcelona le faltó la pata de convencer al futbolista, que es lo primero que ha hecho la Juventus de Turín, y yo sí que pienso que ya por 67 millones estaremos hablando muy pronto de un acuerdo entre Juventus y Ajax de Ámsterdam para el definitivo traspaso del futbolista holandés. Y voy a acabar el vídeo hablando del doble culebrón del Barcelona, el tema de Neymar. Neymar sigue en Brasil, en teoría su padre dijo que mañana y pasado tiene dos eventos con Red Bull y luego el lunes en teoría tendría que estar entrenando con el PSG. Eso va a ser la segunda, bueno, el segundo checkpoint, digamos, para ver en qué situación está el tema de Neymar, cuánto quiere tensar la cuerda, porque claro, cuando hubo el primer comunicado, el padre le excusó diciendo que el PSG ya lo sabía, que tenían un compromiso y que supuestamente tenía permiso. El lunes se va a saber si esto va más a la tensión o se calman un poco las aguas, pero bueno, quería hablaros principalmente del tema de Griezmann en clave de Barcelona, ya que marca y mundo deportivo están diciendo que el FC Barcelona ya ha encontrado el dinero para pagar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann y que mañana día viernes se van a presentar en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para depositar esos 120 millones de euros y que ya se haga efectivo el traspaso de Griezmann del Atlético de Madrid al Barcelona. Parece que eso va a ir a misa, están dándolo ya muchos medios y ojo a lo que está apuntando marca sobre su presentación, porque todo el tema del año pasado del documental en el que rechazó al Barcelona, que lo produjo Piqué, ya vimos que tuvo una reacción de la masa azulgrana en el Camp Nou cuando los visitó Antoine Griezmann. Todavía con la camiseta del Atlético de Madrid, fue pitado, hubo bastante animadversión hacia el futbolista y teniendo en cuenta eso, el Barcelona prepararía una presentación para su fichaje estrella del momento a puerta cerrada. No habría aficionados en las gradas del Camp Nou para asistir a la presentación de Griezmann por miedo a que alguien pudiera expresarse en contra, pudiera ponerse a pitar o a buchear al futbolista francés. Vamos a ver si al final eso se acaba haciendo, me cuesta creerlo sinceramente, tampoco creo que nadie vaya a ir a una presentación a insultar a un futbolista o a criticar a un futbolista, yo creo que iría más gente con ganas de ver a un nuevo fichaje del Barcelona, así que bueno, veremos si se hace eso, pero quería comentároslo a modo de curiosidad lo que se está diciendo sobre esa posible presentación ahí en la sombra y a puerta cerrada. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo que os doy de fútbol internacional, ahora es momento de que me dejes algún comentario de qué te parece, pues bueno, el tema este de Griezmann, el posible fichaje de Lukaku, lo de Icardi y Wandanara, hay muchas cosas para comentar en este vídeo, así que anímate a hacerlo, también te animo a que te suscribas y a que dejes tu like. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.